Compañeritos, y pues vamos a ver las estructuras del corazón Del corazón humano, no, así las de, las del no Ay, como le extraño, no, no, esas no Esas son espirituales Y obsesivas, la mayoría, el 90% Bueno, ahora vamos a ver las estructuras anatómicas Y tenemos dos principales Que conforman algo que se llama pared cardíaca La pared cardíaca es la principal estructura externa Digamos que envuelve al corazón Y está hecha de un pericardio, ¿sale? Y un endocardio Vamos a ver primero el pericardio Pues la palabra peri, el prefijo, significa Lo que rodea a algo, ¿sí? Lo que rodea Y pericardio, pues eso, es eso Una membrana, un conjunto de tejido Que rodea a lo que está adentro del corazón A este pericardio, a sus estructuras le vamos a llamar pared cardíaca Junto con el endocardio Entonces, esa membrana rodea el corazón Que se llama pericardio Es una doble capa en realidad Aunque a veces nada más la toman Como una sola capa Es una doble capa de tejido fibroso De tejido Que va a permitir que el corazón Se contraiga, se expanda hasta cierto punto Que va a evitar Que haya fricción Y ahorita vamos a ver Entonces, en el pericardio Realmente son dos envolturas ¿Sí? Aquí voy a señalarlas Esta es una Y esta es otra Esta es una Y esta es otra ¿Sí están viendo? Y por dentro está el endocardio Bueno, ahorita lo vamos a ver Se trata de dos sacos El pericardio fibroso Y el pericardio ceroso Que están estrechamente Aplicados uno a otro ¿Sí? O que están muy juntos Pues ¿Sale? Aplicados esa palabra ¿Dónde las agamadas? Ya A estos traductores de ahora Dios mío Que no son como yo Entonces, miren Ahí estoy viendo Lo que es el pericardio Aquí está Rodea, envuelve a todo el corazón ¿Sí? Es como si ustedes Cuando le hacen un regalito A su novillo ¿Verdad? Pues le ponen una bolsita Muy coquetona Y todo el show Y este Y esa Ese envoltorio Es Su peri Peri regalo ¿No? En este caso sería un pericardio Porque está alrededor del corazón Bueno Y hay dos Y son muy delgados Sobre todo el ceroso El pericardio fibroso Está aquí Por encima Es el más externo Y luego Enseguidita Chequen esta línea Que viene aquí Divide al ser Al fibroso Del Ceroso Y el ceroso Continúa Miren ¿Sí ven? Ahí está Bueno Esos son pericardios ¿Qué hacen uno Y qué hace el otro? Bueno El fibroso Es inelástico Es resistente Es de tejido conjuntivo Irregular Denso Ya vimos los tipos de tejido El año pasado Semestre pasado Perdón La función de esta capa Es evitar El estiramiento Excesivo Del corazón El corazón No se puede estirar demasiado Porque entonces Sufriría De Dilataciones Excesivas Prolongadas Donde Seguramente Al encogerse Pues aumentaría Mucha la presión También no se puede Estirar demasiado Porque puede Sufrir Microrupturas En las fibras De tejido No se puede Estirar demasiado Porque entonces Podría Inclusive Llegar a pegar En la cavidad Cardíaca De hecho Compañeros Los Estos Los cuates Que van al gym ¿Verdad? Porque Este Pues es bueno Ir a hacer ejercicio Pero quien sabe Si sea tan bueno Hacer tanto ejercicio Y de repente Este Pues se les pasan Las Las cucharadas ¿No? Y Que muchos de ellos Consumen Anabólicos Esteroides Estos Anabólicos Esteroides Lo que provocan Es que El músculo El músculo Crezca Y pues si Si crece ¿No? Si el Si el Cuate del gym Ya sumergido En las cadenas De la vanidad Ya no nomás Lo hace por Pues estar fuerte Atlético Y un poquito Más Guapetón Ya se obsesiona Con las bolas ¿No? Que le salen Y en la torre El pobrecito Toma Toma Estas cosas Este pobrecito Muchachito O también Las muchachas ¿Verdad? También hay unas Que ya hasta Levantan pesas Y todo No les gusta Levantar la escoba Y el trapeador Si no Las pesas Bueno Este Pues Caen en este error Por ganar más Masa muscular Con menos esfuerzo O de manera más rápida O de manera más espectacular Pues toman Estas sustancias Son Anabólicos Esteroides Que son un tipo De grasas Similares Al colesterol Compaños De la familia Del colesterol Pues toman Estas grasas Y entonces Compañeros Lo que les sucede Es que Les crecen Los músculos Y si el corazón Es un músculo Pues también Va a crecer Entonces Estos muchachitos Y muchachitas Pues si se ven Muy guapetones Y de hecho Pues tienen Un corazonzote Y no es porque Sean muy conquistadores Que bueno A lo mejor Si lo son luego Porque pues ya Los hasta Se alquilan Con las viejitas Me han contado Y las muchachas Pues iguanarranas Este También les crece Mucho su corazón Su corazón Anatómico Entonces Este 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 crecimiento Excesivo Del corazón Compañeros Lo que va a provocar Es que Este tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Porque no solamente Crecen los músculos Exteriores Pues también El corazón Este tan grande Que tenga problemas Cardíacos Por el aumento Excesivo De tamaño Y ya Prácticamente No les cabe En el pecho Eso si Como dicen Las canciones Romanticonas Tengo un corazón Que ya no me cabe En el pecho Pues si es cierto Si es cierto No les cabe En el pecho Pero porque Se tomaron Anabólicos Para estar así De fuertotes Como yo Los he visto Están Y pues si Tienen su pegamento Y andan En las camionetonas Y echando Música de banda Bien bonita ¿Verdad? Y este Y todo el show Pero compañeritos Ya están bien dañados De por vida Esas pobrecitas personas Van a tener Muchas complicaciones Cardíacas Probablemente Les operen Probablemente Les hagan Un trasplante De corazón O probablemente Desgraciadamente Pues entreguen Entreguen cuentas Al creador ¿Eh? Por andarse Este Metiendo cosas Innecesarias ¿Verdad? Que no les dicen Obviamente Los que se las venden No les van a decir No les van a decir Porque este No les conviene ¿Si? Lo que están oyendo Es Ah es que me Me voy a tomar Yo mi sanabólico Digo mi este Mi café Ay Mi café Mi café Entonces compañeros Como la ven Desde ahí Está canijo ¿Verdad? Y el otro Es el pericardio Ceroso Ah bueno El fibroso Protege al corazón De que no No se reviente No se estire demasiado Y lo fija En su lugar Si lo mantiene Ahí bien Estable Y todo el show ¿Eh? Como ven Como ven Y luego está El pericardio Ceroso Ceroso Así yo soy oso Es como El oso babas Entonces El pericardio ceroso Es una capa Más delgada Y delicada Que forma Una doble capa Alrededor del corazón Y hay dos tipos De pericardio ceroso El parietal Y el visceral El parietal Es el más externo Y está fusionado Al pericardio Fibroso Y el pericardio Visceral También llamado Epicardio Se adhiere Estrechamente A la superficie Del corazón ¿Cómo ven? Ahorita los vamos a ver ¿Sale? Compañeros Hay un espacio Entre Entre los pericardios Que se llama Cavidad pericardica Ese espacio Es muy pequeño Pero ahí hay líquido Y con ese líquido Se evita Que se Que haya demasiada fricción Entre los Entre los pericardios ¿Sale? Entonces aquí está El pericardio visceral Del cual se hablaba Anteriormente Aquí está Pegado Al endocardio Y el miocardio Que es el músculo Principal Y el otro es El Pericardio Parietal Que ya está Hacia Hacia el exterior Pues ¿Si? El Visceral Está Hacia el interior Y el parietal Es Parte de la cubierta Del corazón ¿Sale? Junto con el pericardio Fibroso Recordemos que El visceral Y el parietal Son parte Del pericardio Del tipo Ceroso ¿Si? Acuérdense Es ceroso Ceroso Eso ya lo dije Tomo café Porque Estoy muy apagado En medio ¿Qué hay? En medio Hay una Cavidad Pericárdica Ahí dice Cavidad Pericárdica O pericarial Cavity Aquí Cavidad Pericárdica Esto lo pueden pasar A compañeros Que estén en Estados Unidos También les puedo dar Toda la clase Totalmente en inglés ¿Sale? Para que Este La entiendan ¿Eh? También allá Les podemos dar clases A los gringos O a los compañeros Que estén del otro lado Que ya Este No entiendan bien El español Pues de tanto que tienen Viviendo allá O sea la podemos traducir Por si tienen Tienen familiares allá Podemos traducirla A Cuando menos A tres idiomas A inglés A italiano Y a francés Por ejemplo en inglés Diríamos así Between the pericarial And visceral Pericarial There is a thin Field of Fluid Pericarial Fluid That reduces Friction Between the membranes When the heart Heart Moves During its cycle Of contraction And relaxation Para que haya Los compas que están En Chicago Para que se van A Chicago Está bien lejos Bueno Pues les gustó ¿Verdad? Acabo bien Y les pagué El boleto De avión Si tienen Parientes En Italia Compañeros Diríamos así Traer el pericario La traducción Que diría De la pericarde Parietal De visceral Y dijo Mance Le frame De liquide Líquide Pericardíaco Cuidido De formen Entre la membrana Los circuitos Busch Pendant De un ciclo De comprensión Y re-relagación Todo no se me olvida Bueno Compañeros Ahí está ¿Sale? Entonces En cualquier idioma Pues es lo mismo El corazón De un francés Es el mismo Que de un Que de un gringo Que de un italiano Y que de un cohete Aquí de San Matías Todos tenemos El mismo corazón Nada más que algunos Somos más querendones Que otros No, es cierto Querendonas Más bien Ok Esto sería hasta aquí Las estructuras del corazón Compañeros Espero Que lo aprovechen Un saludo